No sé qué tiene tu cuerpo, niña No sé qué tiene tu cuerpo, niña Yo no lo puedo explicar Es como fuego que se aviva Cuando tú bailas cha-cha-cha En tu cuerpo la adrenalina No tiene forma de parar Pues escapa todo el que te mira Cuando tú bailas cha-cha Tu fuego me aceleró Y me arrebato Y de color sello por qué Esa cha-cha-cha nos gusta así Ella nada es igual Cómo mueve la cintura esa niña Mira qué vaciló Esa niña pretenciosa Y de forma glamurosa Pero de rostro infernal Tú es Ay, carajo Esa niña pa'o que Y con este cha-cha-cha Te invito a bailar así Cómo te gusta Esa negra tiene cosas Que no la tiene en la sobra Una pierna tomeana Cómo te gusta Y cadena moldeada Pelo negro y cintura rebanosa Y una cara primorosa Cómo te gusta Cha-cha-cha-cha Cómo me gusta Cha-cha-cha Romper Como te gusta Mira que esa niña cuando empieza a bailar No hay quien la pare Porque es candela Y luego lleva el ritmo en la sangre Y se alborotó y se vuelve loca Y se vuelve loca Bailando cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha-cha No sé qué tiene tu cuerpo, niña, yo no lo puedo explicar, eres como fuego que se aviva cuando tú bailas cha-cha-cha.